Defenestración, columna de Jesús Vallejo Mejía Según el DRAE, el verbo defenestrar ofrece dos asecciones. Primero, arrojar a alguien por una ventana. Segundo, destruir o expulsar a alguien de un puesto o cargo, situación, etc. La primera asección remite a un hecho histórico, la célebre defenestración de Praga, que dio origen a la guerra de los 30 años en Europa en el siglo XVII. Wikipedia dice que probablemente hubo cuatro defenestraciones, pero la más famosa fue en todo caso la de 1618. Es poco probable que cuando el coronel Marulanda manifestó en estos días que habría que defenestrar al que hoy nos desgobierna su intención fuera la E, que se lo arroja por la ventana en la casa de Nariño, desde la que suele vociferar ante sus escualidades huestes. Es más creíble que tuviera en mente la segunda sección. Que a decir verdad, esta es la idea de millones de colombianos aburridos y hasta asustados con el desgobierno reinante. Defenestrar al actual ocupante del Solio de Bolívar podría darse de manera perfectamente legal si el Congreso, después de procesarlo, lo encontrase responsable de algún delito o incluso en causa de indignidad para el ejercicio del cargo. La otra hipótesis podría coincidir en que por hora de la fuerza, ya la de las armas o la de la voluntad popular, reinante en las calles se viera competido a abandonar el cargo. Constituye delito expresar el deseo de que suceda lo uno o lo otro. Se trata más bien de una manifestación algo destemplada de la libertad de expresión que protege como uno de los más sagrados derechos. No es la carta fundamental. El debate está abierto y no menudiarán de seguro las más disímiles opiniones para ventilarlo ante la opinión pública y quizás los estrados judiciales. No sobra traer a coalición para ilustrarlos algunos antecedentes. En 2018, el candidato perdedor de las elecciones presidenciales se negó a reconocer el legítimo triunfo de su contendor y anunció que haría oposición en las calles, a unas compras de votos que nunca acreditó, dado como era costumbre suya al tremendismo de sus acusaciones, colindantes con la calumnia. Su carácter ponzoñoso quedó ahí en evidencia y fiel a sus amenazas, tiempo después, aprovechando la crisis de la pandemia y un craso horror político del entonces ministro Carrasquilla, alentó un verdadero putsch contra el gobierno Iván Duque, al que todas luces pretendía derrocar o, mejor dicho, defenestrar. Al lado de manifestaciones ciertamente pacíficas, pero indignadas de muchos ciudadanos, él y sus secuaces pusieron en acción una llamada primera línea que cometió toda clase de desafueros y perpetró daños invaluables a la infraestructura física y a la economía nacional, así como a las vidas de miembros de la fuerza pública e incluso de personas del todo inocentes. Como lo observé en un escrito publicado por aquellas calendas, lo que estaba en marcha era una revolución. El gobierno anterior fue a mi juicio pusilánime para afrontar tamaña amenaza. La justicia, por su parte, solo llegó hasta algunos de los sendiciosos, pero sin involucrar, como hubiera sido lo procedente, a los autores intelectuales de la multitud de delitos que entonces se cometieron. Diestro esquiva la acción de la justicia, el principal de ellos ocupa hoy la presidencia de la república y, haciendo gala de su habitual doble estándar, ahora se duele de que muchos quieran hacerle lo mismo que pretendió respecto de su antecesor. Su quejedumbre recuerda la de Macbeth, que se hunda todo el universo, que parezcan ambos mundos antes de tomar alimento en el temor y dormir en la tortura de los sueños espantosos que me agitan cada noche. Más vale estar con los muertos a quienes, por ganar mi paz, mandé a la paz, que yace en este potro del espíritu en insomnio frenesí. Ah, esposa, tengo la alma llena de escorpiones. ¿No lo asolarán en sus noches de frío en la casa de Nariño las víctimas de su tenebroso accionar en el M-19? Soplan vientos de tragedia en esta Colombia, que nos duele. Gracias. 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 Gracias.